Es el tercer trasplante que estamos haciendo en menos de una semana. Desde la semana pasada ya del martes hicimos uno, el viernes volvimos a hacer otro y ya el martes madrugada hicimos el tercero en menos de una semana. O sea, son tres personas que están saliendo de diálisis, si Dios quiere van a salir de diálisis, ¿verdad? Y es un gran aliciente para nosotros el poder haber mejorado esta calidad de vida a tres de nuestros pacientes, nuestros conciudadanos. ¿Cómo se vieron los dos? Los dos anteriores, gracias a Dios, están bien. Es la doctora, le voy a comentar que es la que le está cuidando, por supuesto. Y están bien, están orinando, están estables, están en sala, están todo bien. Gracias a Dios, ellos dos bien. Y este paciente, gracias a Dios, apenas colocamos el riñón, ya está orinando también. Ya empezó a tener una jotita, eso es un gran aliciente para nosotros, una gran satisfacción y bueno, es una tranquilidad también de paso porque quiere decir que eventualmente ya está funcionando. Los dos de esta semana están ya en piso, ellos estaban uno o dos días nada más en terapia intensiva para un control estricto y ahora los dos están con muy buena evolución. Y si no hay donación no vamos a poder hacer trasplante y esta comunicación que ustedes están haciendo también llega a todo el país y fuera del país también. Entonces, si fallece un familiar en situación de muerte encefálgica o muerte cerebral, el familiar se concientiza y recuerda, porque por ley todos somos donantes a partir de los 18 años de edad. Pero muchas veces el familiar está iniciando su duelo y le cuesta asimilar, pero gracias a Dios tenemos más respuestas positivas de los familiares. Cuando le planteamos la donación, ellos dicen sí. Como dijo el doctor José Gamarra, tres trasplantes en menos de una semana. Eso es un logro realmente.